Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda la Corporación Arte Danza Colombia, bajo mi dirección Edwin Alberto Cano Cortés, del municipio de Itagüí, Antioquia. Esta vez para presentarles y compartir con ustedes un pequeño fragmento de nuestra obra de Mi Tierra Paisa, una obra costumbrista, una obra donde trasegamos por el convivir de nuestra gente, de nuestra raza paisa, y donde mostramos algunas partes importantes de nuestra región, como es la gastronomía, como es la forma de saludarse, la forma jocosa de hablar, los personajes típicos de nuestra región, personajes que incluimos también dentro de este video, esperando entonces que les guste muchísimo, y nada, esto es de Mi Tierra Paisa para ustedes. Muchísimas gracias y disfrútenlo. Hasta luego. Gracias por ver el video.